¡Gracias! Los cobardes no se llaman protegidos por la policía Compartientes de las calles Son tallados de delincuentes Mientras enfrentan en la calle a los fascistas De martillazos arrancándoles los dientes Demostrando que es la única salida Piedras y botellas, fuego y gasolina Los cobardes no se llaman protegidos por la policía Compartientes de las calles Piedras y botellas, fuego y gasolina Los cobardes no se llaman protegidos por la policía Compartientes de las calles 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 En las calles ¡Gracias!